¿Qué es el sindicato? Y ahí se logró conjugar una coincidencia entre las necesidades, acordamos ir a México a hacer nuestros planteamientos ante las autoridades oficiales y ante las autoridades sindicales, se nos escuchó en ambas partes, nos trataron bien, sin embargo en un primer momento no había respuestas favorables, reales. Fue con el transcurso de algunos meses que se lograron ciertos avances, por ejemplo, se logró la homologación de las prestaciones económicas de los tecnológicos con el poli, quien ya los tenía con la universidad. Se logró también una serie de prestaciones en principio que se fueron incrementando con los pasos del tiempo. Así mismo, se pudo obtener que vacaciones tuvieran para todos los compañeros, porque antes, en otro sentido, se tenía que trabajar durante seis días a la semana y se logró que se trabajara solamente cinco. Igualmente, se logró el reconocimiento por parte del sindicato nacional a nuestros derechos como trabajadores. Nos dieron protección, nos dieron protección, nos acercamos con ellos y nos brindaron apoyo. Se estableció la relación también con las secciones del país, porque antes éramos nosotros considerados como mezquites que creíamos a la, crecíamos a la vera del camino. El trabajo fue difícil, arduo, pero poco a poco se fue avanzando. Quiero señalar que estábamos nosotros reunidos en Juchitán y hasta ahí llegó el secretario general de entonces del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Andrade Ibarra, y nos dijo, señores, ¿qué están haciendo aquí? Vámonos a su casa, vámonos a su sindicato. Y nos fuimos todos muy contentos, por cierto, a la Ciudad de México y donde nos atendieron espléndidamente y nos apoyaron a partir de entonces con muchas situaciones anómalas. Ahí hay que hacer hincapié que las autoridades no iban a ceder fácilmente a su, a la pérdida del poder. Seguió insistiendo, se siguió trabajando y se avanzó mucho.